Desafiando las fronteras Si dieran cuanto he sufrido Enfrentándome a la muerte En el desierto perdido En las aguas del río Bravo Ripándome en mi destino La frontera de Tijuana Y San Luis Río Colorado Y también por Mexicali Varias veces me he escapado Allá por altar sonora Por poco hoy no la he contado En la línea divisoria No servirá de testigo Los muertos en el desierto Encontrado en el camino Por eso aquí en estos versos Te cuento lo que he vivido Ya está el army en las fronteras Dice para resguardarlas Para el indocumentado Ya no más pueda cruzarlas Pero si son racistas Que no sirven para nada Por rogales y agua aprieta Por tu son y cierra vista Con sus lentes infrarrojos Que no nos pierden de vista Que no nos pierden de vista Los mojados trabajamos Que no somos terroristas Se han captado de fregones Se han captado de fregones Patrullando las fronteras Como el caso de Bin Laden Ya les declaro la guerra Se los dejo a su criterio Si algo de orgullo les queda De la guerra No me pierda de vida Y la Howard Segunda De la guerra No me pierde N'ma Ya no me pierdo Gracias por ver el video